La investigación sobre los sueños en animales es un campo en desarrollo y aunque no existen tecnologías que permitan traducir la actividad cerebral de un animal dormido en una representación clara de sus sueños, se han realizado estudios que ofrecen información valiosa. Daira Drenth, psicóloga e investigadora de sueños de la Universidad de Harvard, destaca que no solo se ha investigado suficientemente el contenido exacto de los sueños de los animales. Nadie ha investigado lo que sueñan los animales, sentencia. Sin embargo, se pueden hacer suposiciones consistentes basadas en su comportamiento y actividad cerebral. El sueño se divide en varias fases, siendo la fase REM, la del movimiento rápido de los ojos, la más asociada a los sueños. Durante esta fase, el cerebro está activo y se producen movimientos oculares rápidos. Los perros y gatos, al igual que los humanos, experimentan el sueño REM, lo que significa que podrían soñar de manera similar a nosotros. Sin embargo, la experiencia del sueño varía entre especies. Por ejemplo, los peces no muestran signos de sueño REM, lo que indica que probablemente no sueñan de la misma manera que los mamíferos. Además, Drenth afirma que no está tan claro si las aves experimentan el sueño REM. Creo que es muy probable que no tengan sueños en el sentido de la actividad cognitiva, que nosotros llamamos sueños, explica. Por su parte, David Peña Guzmán, filósofo de la Universidad Estatal de San Francisco en Estados Unidos y autor del libro Cuando los animales sueñan, sugiere que los sueños de los perros probablemente reflejan las experiencias sensoriales que viven. Los perros dependen en gran medida del olfato en su vida diaria, por lo que es lógico pensar que sus sueños podrían estar relacionados con los olores. En este sentido, los especialistas apoyan la denominada hipótesis de continuidad, que plantean que los sueños reflejan las experiencias diarias. Para los perros, esto se traduciría en sueños sobre actividades cotidianas, como jugar, comer o pasar tiempo con sus dueños. Por otra parte, se cree que los gatos podrían tener sueños relacionados con su comportamiento instintivo de casa. Un experimento realizado en los años 70 por Michael Jobent, neurocientífico de la Universidad de Lyon en Francia, arrojó un poco de luz sobre este asunto. El científico intervino en una región del cerebro llamada el puente, en gatos, lo que hizo que se moviera durante el sueño REM. Estos gatos mostraban comportamientos que los científicos interpretaron como caza de presas, lo que sugiere que los gatos sueñan con cazar y acechar.